Están haciendo lo mismo que hicieron con Milagro Sala, lo mismo que hicieron con Fernando Esteche, lo mismo que hicieron con Vudú, el expresidente de la nación. Le detuvieron para ensuciarlo, para que no vuelvan a ser candidato, para que no vuelvan a ser funcionario. ¿Saben por qué están presos la mayoría en el país? Porque le permitieron con su política dentro de cada gobierno, que habrán hecho cosas malas también, le habrá salido mal alguna cosa, pero que la mayoría están presos porque son oposición al macrismo, le meten presos porque no son macristas. Y le digo esto hoy, compañero, para que ustedes se preparen, porque van a tener que conducir el movimiento, porque es posible que a mí me metan presos por decir esto. Pero le tengo que decir, compañero, a alguien le tiene que decir la verdad, porque si no le vive mintiendo. Toda la prensa le mienten, todos los diarios. Y los fiscales y los jueces son las peores basuras que hay. O el fiscal Lucayoli le mató a una mujer, le pasó por arriba con el auto hace tres, cuatro meses. Eso hizo el fiscal Lucayoli. ¿Y sabe quién atendió la causa? El fiscal Lucayoli. ¿Y sabe quién dijo que el fiscal Lucayoli es inocente? El fiscal Lucayoli. Esa es la justicia que tenemos. Pero la mujer ya murió, el hijo quedó guacho.